Si te suena muy directo Yo soy asi yo siempre digo lo que siento Oh my god Esto va a ser épico papus No se pelien las chicas No ahora pon para el Ah del medio No nadie va a cubrir el medio No nadie va a cubrir el medio Amigo ¿Qué? Me subí arriba del muñeco No hay gente por izquierda 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 Un asesinato triple Ay no Nah mi amor no pasa No pierdo un tiro alto, te mueve un tiro alto, te mueve uno fue el derecho, uno fue el derecho un tiro otro alto, un tiro otro en medio primera sangre 86 este alto no, ya no pinta tenia el 2 en serio no tengo pared no tengo salida estoy haciendo cualquiera, lo puedo hacer acá tengo otro alto un poco me embola cuando pasa estas cosas ah no tengo pared no dice que no me da la niña la capturada es así no, no es eso, sino que la capturada del poste es un dolor de huevo bacho, porque igual también es como que se desconecta o desconecta ¿y por qué los hay? ¿no te estoy emitiendo? porque siento todo el acercamiento que estoy acostumbrado un asesinato doble estoy acostumbrado al sonido de que me da no se si le pasa a ustedes cuidado amigo, que ande bien rey fuerte si, 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 si te cubre esa manera si, 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 ahora pudo no tengo mas primera sangre no, pero la sala no va a remis la remis eh nacho, ni chicho digo chicho chicho esta bien chicho disculpa boludo esta bien una ignoracion guacho, mi manejo que giles que son no estoy escuchando osea puedo hablarlo chicho 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 no lo escucho no lo escucho, no se ah, el 15 dale 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 che chicho che chicho chicho Ese es Cammy también, es mi ex. La Cammy es tu ex y la Abril es tu novio de la hora. Todo bien, todo bien. Tira nombre, Lacho, no le cabe alguna, ¿no? Es la de tu chat, Gil. Ah, ¿quién? ¿Qué dice? La Cammy y la Abril, digamos. Oh, muy bien. Igual respeto, en la návora tampoco ni se vive. No, en la návora no sé por qué no se vive. Culias, eso queda en tu torneo igual. No sé, será porque será muy seguido. Claro, lo que pasa es que el Z también es medio largo así, medio no sé. No, lo único que puede ser largo es la Free For Lee, digamos. Estupito. Haceme lo que quiera. Uh, no he tirado historias para el intro, soy recolgado, ahora. Soy re pelotudo, ahora. Ahora me he tirado una así con mi cara así de pingo. Con mi famosa cara de ura, así. ¿Cuál es el T-Fax? Ah, sí, ya era, así, corte. Ya era, no sé. Pinta fralda. ¿Qué onda, chango? ¿Qué onda, chango? ¿Qué onda, chango? Prendí directito en Twitch y ya está manca aún. Así que le dejo en el asma. P.J. Me hace el Bacer, ve. Por que... Jajaja... Delicene hay de lejer cosas y... Jajaja... Jajaja... Listo, listo, listo Muy bueno, muy bueno ¡Eh! ¡Para ahora! ¡Ahora no me han cubierto un pingo! ¡Qué territorio! ¡Eh! ¡Para ahora! ¡No ahora! ¡Ya lo voy a sacar para el pingo! ¡Ya me lo ven! ¡Cabezas de... ¡Uran, un segundo nomás! ¡Eh! ¡Pues uno estúpido, chango! Pensaba que eran ustedes y ahora me he hecho dar el susto, Gil ¡No me han cubierto, Uran! ¡Le he dicho, esperen un segundo que tiro victoria! ¡Ahora! ¡Diez horas luteando al pedo, Gil! ¡Ay! ¡Son una verga, man! ¡Yo quiero que les caiga un danger al pelado este, vamos! ¡Ahora te van a matar, pelado! ¡Ahora te van a matar! ¡Mira, pelado! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Pues no cubrí, amigo! ¡Ahora te va a tocar la ley del doble carceta! ¡¿Quién se lo hiciste el pelado?! ¡Es un tipo precavido! ¡El peladito! ¡El peladito ha puesto dos hielos porque tiene aquel y miedote! ¡Bueno, peladito! ¡Ay, peladote! ¡Uh! ¡El pelado muy cubú de mira! ¡Uh! ¡El pelado se lo ve todo! ¡Ay, pelado! ¡El pelado viene! ¡El pelado avanza, tumba otro! ¡El pelado se confía, cae al piso el peladito! ¡Serve va a caer en uno, dos y... ¡Ay! ¡Ya se paró el pelado! ¡Pone otro hielo! ¡Ten aquel! ¡Yo quiero que ganen el enfrentamiento y me salven, Ura! ¡Uno lo está rodeando izquierdo, Ura! ¡Dos! ¡Serve, taco! ¡Ay, ese es tuyo, Serve! ¡Mata al, Ura! ¡Ura! ¡Ura! ¡Serve está flojito de backtrack! ¡No, Serve! ¡Tirale backtracksada, Dumobile! ¡No, hay que... ¿Sabe qué? ¡Lo de Gonza fue formidable! ¡Lo de Gonza fue formidable! ¡Lástima que se han tumbado el cuargo! ¡Historia de Cerve! ¡Historia de cervecita en el Inter! ¡Salvalo al pelado! ¡Salvalo al pelado! ¡Pégate pelado! ¡Ura! ¡Historia de Cerve! ¡Ninta, sí! ¡La jugadita en clasificatoria! ¡Jogan los demás! ¡Se ha ido a revivir! ¡Sí! ¡Amigos! ¡No! ¡Mirá allá arriba de ustedes! ¡Ahora! ¡Jueven por nosotros, amigos! ¡Revivan! ¡No, ahora! ¡Por favor, Gil! ¡No! ¡No! ¡Es que está! ¡Es yo te he dicho! ¡Esos son conocidos, Ralo! ¡Van a esperar! ¡Se están confiando muy tuviados! ¡Ahora! ¡Curá! 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 ¡Mogosa! ¡Vamogó! ¡Vamá! ¡Vamogosa! ¡Caigamos donde estaba ahora! Donde ha sido la confrontación Así Lo voy a chocar Lo voy a chocar con los Monter Lo mío va a ser un proyecto Monter No apunto más Y si cualquier vacilado aquí No, una vena Estos ratas, boludo Nunca van a llegar a nada en el juego Son una hacka Que queman el teléfono jugando, amigo Nunca van a llegar a nada Mira cómo estaban atrás de una antena los cuatro Sigan quemando Teléfonos inútiles Nunca van a ver Un mango, amigo Acordate, va a buscar Son una verga, amigo Por el amor de Dios Estaban los cuatro, boludo Sus caras están temblando Tras de un teléfono del miedo, hermano Están temblando del miedo Tras de un teléfono, sus caras Vengan acá, vengan acá Los puntas, los puntas, los puntas Están temblando del miedo Están temblando del teléfono, sus ratas, boludo Quemándose la cabeza Dejalo, vos, déjalo Vos, cómo estás salvando Haceme caso, eso es su rata, boludo Están los cuatro, trae el cosa Cago de miedo Me hacen enojar, amigo Me hacen enojar Sus ratas no deberían existir un juego Pelado No, pelado La ola de la moneda Usted, tranquilo Usted, cara Más monedudo La zona saca como 200, cura Procura no morirte en la compra Hola, caro ¿Cómo estás? A ver, a ver, a ver El tinote Free Fire Gracias, hermano Usted es muy tu buen Muy tu buen amigo Muy carriador de partidos Te pela Lo último en tecnología, hermano Para, pelita Me tumban de nuevo Y no juego más No, igual hay partidos Hay partidos, ¿verdad? Oh, pela No, otro piña Corre, tínate, corre, corre Corre, corre, corre Qué cobrera, cuán se sumaron Cuán son La roda de primero Uff Uff Ahí, mira Un bando Uff 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 Un 인력 Un 인력 eeeh uran, ol me esta espaldeando el vago no podes llegar si no me curatea curateame ol 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 curateame salva meca el borde de la linea ol 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 atras amigo veni ol boludo jugá amigo por favor no tengo botiquín sin algo no 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 no